Todos arriba Todos arriba Yo estoy en el medio del camino Dale Si estoy yo Montero Yo estoy en el medio del camino 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 ¡No hay que ir! Estamos mirando el helicóptero, mirando el sector. No quiero ver a nadie mirando el helicóptero. ¡Cobreenda, Wesky! ¡Cobreenda, obreenda! Confío en todos abajo. ¡Hola, señor! ¡Eh, siempre hay una médica! ¿Quién es el cito? Yo, García. Se me estaba colgando, ¿no? Ponete en el centro del círculo y yo entiendo que hay un cubre en el centro. Se me estaba colgando el pinche del helicóptero. Sí, no hay peligro como vaya dentro. Pero no lo cubre ya. Se está cubriendo. García, ponete en el centro que te... Oye, Jackson. ¡Mande! ¡Mande! No, bueno, no soy yo. Para entonces, vamos. Con su bushahua te junto del helicóptero. Acabemos por allí el segundo helicóptero. Nacabemos el thankad, porque hay gente que esté... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!